Con su maestría de Kung Fu y capacidad para invocar el increíble poder de Iron Fist, Danny se pondrá de pie y protegerá su ciudad, relata la sinopsis. Sin embargo, en la nueva entrega habrá un giro siniestro que amenazará no solo a la ciudad, sino la identidad de Iron Fist. Además de Finn Jones para esta temporada regresan en sus respectivos papeles Jessica Henwick, Colleen Wynn, Sacha Dawang, Davos Tompelfry, Ward Meachum, Jessica Stroop, Joey Meachum y Simone Missick, Misty Knight. Se integra Alice B como, Mary Walker.